TIGRE DICIÓN Hola, buenas noches Muchas gracias por la invitación Y nada, la verdad que sí Una experiencia muy linda La verdad que me llevo muchos aprendizajes Y la verdad que muy contento por cómo nos fue en conjunto Y también por lo individual Sí, te fue muy bien, ¿no? Porque no recibiste ningún gol, atajaste un penal Sí, 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 la verdad que por suerte en el individual Me sentí muy bien Y bueno, pude ayudar al equipo Fede, ¿qué tal? Hernán Arias te saluda ¿Cómo te va? ¿Cómo se vive esto, Fede? Porque mucha gente de TIGRE habla Ya te pide para el primer equipo Para que sumes minutos Y tenés solamente 18 años Y ya pasaste por las selecciones sub-15, 16, 17, 20 Citación a mayor ¿Cómo vivís todo esto vos? Hola, Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches Bueno, la verdad que muy tranquilo Tratando de siempre aprender Seguir sumando Seguir incorporando conocimientos Y tranquilo Y tratando de esperar mi momento Fede, no te desespera, ¿no? Porque por ahí de repente Vos ves que tenés muchas oportunidades En las distintas selecciones Y no tener la oportunidad de debutar No, la verdad que no Que no estoy desesperado Sinceramente yo lo único que hago Y lo que estoy concentrado Es en entrenar En seguir mejorando Y bueno, creo que en algún momento Cuando se me dé la oportunidad Tengo que estar preparado Y para eso entreno todos los días Eso es lo bueno, ¿no? Llevarlo con tranquilidad ¿Y qué es lo que te dice Diego Martínez? O lo que te dijo Después de haber regresado De este torneo internacional Que jugaste con la selección de Mascherano Bueno, la verdad que todavía No pude hablar con Diego Porque yo... Llegaste hoy, ¿no? Llegué la madrugada Llegué la madrugada Estuve... Bueno, el viaje fue Laricio Dormí toda la tarde Y ya mañana recién Vuelvo a entrenar con el plantel profesional Así que mañana hablaré con él Bueno, te puso contento Ganó el primer equipo Sí, sí, sí La verdad que sí Los estuve siguiendo De allá de España Se complicaba un poco Por la diferencia horaria Pero obviamente Siempre seguía a mis compañeros Y bueno Y con la reserva También están ahí Prendidos Sí, sí La verdad que creo que Estamos haciendo Un muy buen torneo Que le jugamos De igual a igual A todos Y nada Esto es largo Y nosotros apuntamos A estar ahí arriba Bueno Te va a saludar Nuestro compañero Federico Reyes Que en este caso Está en forma virtual Federico ¿Qué tal Fede? Muy pero muy buenas noches Primero te quería felicitar Por este presente Porque bueno No solamente Atravesaste Todo este proceso De divisiones juveniles Sino también Esto de estar entrenando Con la primera división Y bueno Ponerle un broche al año Si se quiere Con este proceso Del torneo de la Icubia ¿No? Mi pregunta Tiene que ver un poco Con lo que te decía Hernán Y cómo se maneja Esta cuestión De que te están llegando Muchas buenas noticias A una edad muy temprana De 18 años No solamente En cuanto a nivel futbolístico Sino a tu círculo íntimo Uno imagina Que tu entorno Se debe engrosar Un poco más Por el hecho De que está siendo Un poco más conocido ¿Cómo manejaste Ese tipo de cuestiones? ¿Qué apoyo tenés De tu familia? ¿En qué te Bueno Sostenés Para no tratar De sacar los pies De la tierra? Hola Federico ¿Cómo andás? Buenas noches Bueno No La verdad que Que yo la verdad Sigo haciendo Mi vida de siempre Tengo los mismos amigos A mi familia Que me apoya Que siempre están ahí Y nada La verdad que no No ha cambiado mucho Tengo mi rutina Normal de siempre Y nada Sigo entrenando Y enfocándome Para estar cada día mejor Fede Bueno Agradecerte Por todo lo que Lo que marcaste De lo que fue el viaje Del poco tiempo de descanso Y de poder estar Hoy aquí En los micrófonos Con nosotros En primer lugar Y después quisiera Que nos cuentes un poco Sabemos que estás en Tires Desde muy chico Sabemos que jugaste Al Babi Fútbol En Afut Pero bueno Que nos cuentes un poco más Para el hincha de Tigre Que por ahí Te está empezando a conocer Cómo fueron Esos pasos Desde bien chiquitos Tuyos Y bueno Y las principales características Que tenés en el arco Bueno Mirá Yo Arranqué a jugar Que a mí me llevó Un director técnico Que se llama Beto Ferragali Que me llevó A jugar acá Un club de San Isidro Que es Andrés Rolón Y ahí Empecé a tejar Y él también Era técnico Que aún lo sigue siendo Técnico De las infantiles Ahí de Tigre Y bueno Me llevó ahí A cancha A 12 Y desde ese día No paré Y nada La verdad que Estoy en Tigre Desde que soy muy chico No conozco otro club Y nada Creo que He avanzado Bastante En el club Y creo que Todavía tengo Mucho para dar Y para aprender Ferre ¿Cuáles son Tus objetivos O tus sueños Dentro de lo que es El ámbito del fútbol Más allá de Tigre? Bueno No, nada Uno siempre tiene La ambición De poder jugar En Europa Pero obviamente Primero hay que ir Paso a paso Yo todavía Ni siquiera Debuté En primera Así que nada Quizás Mi objetivo Más cercano Sería Debutar Eso sería Pero tampoco La verdad que Tampoco estoy Desesperado Sé que soy muy joven Que por lo general Los arqueros Debutan más de grande Así que nada Yo lo único que hago Es entrenar Y estar preparando Para cuando me toque ¿Cómo fue la experiencia De estar convocado Para la selección mayor Y estar con monstruos Como Messi? Sí, sí, la verdad que Es una de las mejores Experiencias que tuve En mi vida Fue algo muy Muy lindo Que también me llevó Muchos aprendizajes Y la verdad que Que sí Que es algo muy loco Estar con los mejores Jugadores del mundo Entrenar Ver Compartir con ellos La verdad que Me llevo Muy lindos recuerdos ¿Qué espejo Tenés en el arco? Fede Cuando ves Algún arquero ¿Cuál decís Que te Que te gustaría Ser O como cuál Pensás que tenés Cualidades parecidas? Y la verdad que En este momento Mi arquero favorito Es el del Real Madrid El arquero del Belga Courtois Creo que Que es el arquero En este momento Más completo A nivel mundial Y nada Para mí Es lo máximo En el mundo ¿Y a nivel local? Y Bueno A nivel local La verdad que Me gusta mucho Me gusta como Ataja Rossi Después bueno Armani también Tiene mucha experiencia Siempre está bien Para el arco Pero Pero la verdad Yo creo que En Argentina Es un muy buen día Y De los arqueros De Tigre De tus compañeros ¿Qué podés decir? Nada La verdad que Mis compañeros son Son Los excelentes Profesionales Hay una competencia Muy Muy sana Y la verdad que Somos todos Muy buenos compañeros Y Tiramos todos Para el mismo lado Fede ¿Cómo ves al equipo? Que Aparentemente En estos últimos encuentros Se le está abriendo El arco Bueno Le queda demostrado ¿No? Tres goles por partido Le cuesta un poquito A nivel defensivo Pero se le están dando Los resultados Sí La verdad que Yo creo que Estamos muy bien Que venimos de Que no hay que Olvidarse Que venimos de ascender Que venimos haciendo Una muy buena campaña Y yo creo que El equipo está bien Y que de a poquitos Se nos van a ir dando Más los resultados Bueno Fede Agradecerte Mandarte un abrazo Grande Por supuesto También a Lucho Cricorrián Tu representante Ha sido un gran jugador Que ha pasado Por Tigre Que quiere mucho También a la institución Y que hace más de Tres años Que creo que Te representa ¿No? Sí Sí Así es Contrato con Tigre Tenés ¿Hasta qué año Fede? Hasta diciembre De 2024 Te queda mucho tiempo Todavía Fede Son muy joven A tomarlo Como decimos siempre A llevarlo Como lo estás llevando Tenés unas condiciones Bárbaras Y por lo que Me han contado Algunos amigos Sos una muy buena persona Así que Ojalá se te den Todos tus sueños Por el bien tuyo Por el bien de Tigre Y por el bien De tu familia Te mandamos Un abrazo grande Bueno Muchísimas gracias A todos Y nada Buenas noches Para todos Bueno Ha sido Federico Gómez Que bajó del avión Y estuvo con Tigre Sí Por eso Por eso también El agradecimiento Sobre toda esa situación Después de un viaje Que fue tan largo Con tantas vueltas Que haya tenido La predisposición De estar Después de un par de horas De descanso En la tarde Con nosotros Ahora La verdad Que buenísimo Este excelente arquero Excelente proyecto Pero ya con un presente Muy importante Muy bueno La mejor información de Tigre En la web La tenés solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión La web del matador La web del matador